Delicado de salud, este lugar no te invita para estar bien. Terrible, sí. Sí, sí. Él tiene problemas de... Este es la presión. Quiero decirle a la gente que tiene que tener mucho cuidado. Después de más de tres años en las instalaciones de las autoridades, Yadira Carrillo frente a medios de comunicación cuenta que Juan tiene varios contratiempos de salud, como el colesterol alto y otras más. La actriz reveló frente a cámaras y micrófonos que las instalaciones de las autoridades no son buenos lugares para estar bien. Sin embargo, su esposo, Juan, es disciplinado. Delicado, delicado de salud. Este lugar no te invita para estar bien. Desde que agarraron a su esposo, el abogado, Juan Collado, el pasado 9 de julio del 2019, Yadira Carrillo siempre se ha mostrado tranquila y abierta en cada entrevista que concede a los medios de comunicación. Cuando ella sale de estas instalaciones, ubicadas al norte de la Ciudad de México, donde visita a su marido con mucha frecuencia. Él tiene problemas de la presión, el colesterol alto produce. Yadira Carrillo dio a conocer que su esposo tiene varios contratiempos de salud. Sin embargo, él se cuida mucho y se mantiene medicado. La atención ya es de familia, pero se cuida mucho, es muy disciplinado. Yadira señaló que su esposo sigue en contacto con sus hijos vía telefónica y, por supuesto, frente a medios de comunicación, le reiteró su apoyo total a su pareja. Casi ya cuatro años aquí, no le han encontrado nada a mi esposo. Yadira aseguró que por el momento, ella no podría aceptar ningún proyecto en la televisión o en la pantalla grande, pues dio a conocer que su prioridad es estar apoyando a Juan al 100%. Yadira Carrillo está más que dispuesta a acompañar y apoyar a su esposo, Juan Collado, mientras él permanezca en las instalaciones de las autoridades. Por eso se mostró muy preocupada al ver el delicado estado de salud en el cual se encuentra, después de su última visita a las instalaciones de las autoridades donde se encuentra Juan. En ocasiones anteriores, la actriz ha asegurado que el proceso en el que se encuentra su esposo también le ha pasado factura a su propio estado de salud, ya que ella comentó en una entrevista pasada, A pesar de que Letty Calderón ha destacado que sus hijos no conocen a su madrastra, Yadira Carrillo, la actriz sorprendió una vez más al contradecirla y revelar las conmovedoras palabras que hoy los jóvenes le dicen a su padre, Juan Collado. Con sus propias palabras ella dijo, Vía telefónica le dicen, Papá, ¿cuándo se acaba esto? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Por qué está sucediendo? El chiquito le decía hace cuatro años, Ya encargué mis telarañas de Spider-Man, voy a ir por ti papito. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.